Hoy lunes hemos llegado al día sexto de los 19 días que se supone que va a durar la cuarentena en Colombia. Los más optimistas a estas alturas ya empiezan a hacer un conteo regresivo y dicen el 13 de abril el país va a volver a la normalidad. Los más pesimistas dicen nada de eso, el 13 de abril la cuarentena va a seguir. En medio de ese dilema lo que empieza a sonar cada vez más es una palabra bastante curiosa, acordeón. ¿Qué es el acordeón? El acordeón es una política en la cual se alternarían periodos de cuarentena con periodos de liberación de las medidas para poder circular socialmente con ciertas restricciones por supuesto, de manera que el país tendría cuarentenas, espacios libres, cuarentenas, espacios libres intercalados, quizás de tres semanas las cuarentenas y de una semana los espacios libres o algo parecido. Esa es una idea que viene rondando en el gobierno teniendo en cuenta las siguientes condiciones. La primera de ellas, el país no está en circunstancias económicas para aguantar una cuarentena continuada, no solamente por el aparato productivo sino sobre todo por las finanzas públicas. El gobierno tiene que compensar a aquellos trabajadores que se quedan sin trabajo, como lo ha venido haciendo con las políticas que ha anunciado, pero no tiene presupuesto suficiente para llevar una compensación o unas medidas de asistencialismo más allá de los periodos que ya ha establecido. Por lo tanto, la cuarentena tiene que ser más o menos cuantificada a lo largo del tiempo para que pueda ser financiada. Pero en segundo lugar, esa idea de tener estas medidas de acordeón tiene presente algo que es clave para saber cuál es el destino de la política pública en cuanto a aislamientos. Eso tiene que ver con el cuello de botella de las unidades de cuidados intensivos, que es lo que en últimas en el sistema de salud sirve para atender los casos más graves. Colombia tiene más o menos 5.000 unidades de cuidados intensivos, de las cuales 4.000 están ocupadas por los casos que ya son graves de otras enfermedades, lo que dejaría un margen de 1.000 solamente para atender el caso del coronavirus. Si tenemos en cuenta que el número de contagiados más o menos el 5% termina necesitando cuidados intensivos, Colombia no podría sobrepasar un pico de 20.000 casos infectados en un momento dado del tiempo. Por lo tanto, los días que vienen van a ser claves para evaluar cómo evoluciona la curva de contagios y saber si esos 20.000 casos se van a alcanzar o no se van a alcanzar y más o menos en qué fecha. Y de esa manera determinar cuál debe ser la política pública para adoptar acerca de la cuarentena en adelante.